Juan Carlos Estrada, presidente de Canipanes, señala que la manteca, el aceite y el azúcar, materia prima para las realizaciones del pan, han registrado alza de hasta un 40% en sus precios, lo que afecta sus costos de producción. Las mantecas están más de 600 cuartos de una caja de 24 libras. Hasta hace poco una caja de manteca valía 470, prácticamente el 50% o casi el 50% de más. Los aceites es una exageración, para crisis mundial pues es demasiado, no sé, esto hay que hacer una investigación a niveles regionales, ¿por qué? La región es la que produce esto, no viene de fuera, las mantecas se procesan tan en Nicaragua como se procesan en la región, entonces el azúcar ya prácticamente anda casi a 1300 pesos, no sé por qué, si el azúcar es un producto nacional y un producto que se hace aquí, entonces la materia prima indispensable para la elaboración de panes ha crecido exageradamente. Entonces habría que ver el por qué, eso es un estudio que tiene que hacerse. La región está subiendo también, debería ver si el gobierno puede tomar alguna decisión de hacer una pre-reforma tributaria de tal manera que algunos impuestos se le pueden quitar para paliar un poco y no golpear tanto, porque el pan es un alimento indispensable en la dieta del nicaragüense. Estrada refiere que hasta ahora el gremio no ha decidido aumentar de precio. Es difícil, es difícil, porque recuerda que los salarios prácticamente no permiten, entonces la gente deja de comer pan, sustituye, que está más barato la tortilla, que está más barato la malaga, que está más barato el plátano, entonces dejamos de percibir en estos momentos, quién no quisiera subir si sabe que está golpeado, pero no ha dicho el gremio, voy a poner porque el que dice que va a subir, uno puede subir, pero 7 mil no suben, entonces no van a vender. Lo que hace la gente es hacer miles de cosas, salir a vender a los semáforos para cortar la cadena de comercialización, o venderlo casa por casa, o tal vez hacer menos, pero la cosa es no tener pérdida, mejorar la calidad y vender más. Entonces hay un montón de cosas que se están manejando, pero creo que esta es una lucha que se ha ido manejando desde hace tres años. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.